Guardameta y este, que permiten que Acosta les gane la posición y logre patear de primera intención. El partido pasado, Ramón, en el repechaje, tuvieron que intercambiarse de puestos. ¡Muy cuidado! ¡Y se arma la jorona! ¡Gol! ¡Gol del Morelia! Gustavo Ramírez, camiseta número 10, con el segundo del partido. Chema Garrido, ya lo está ganando el Atlético Morelia, con más distancia en el marcador. ¿Qué te parece? Mira, ahí los aficionados michoacanos, como pueden, están al pendiente, a un costado del Tlahuicole, con sus banderas, con sus camisetas.